Los bandaneros de San Juan de Abajo ya presentes hoy Para el proti Y el crema, sí señor Hoy con el cremas, el proti, chico de cremas, vamos Cre-cre-cremas Para el chino Y toda banda de los cholos de la suma, sí señor Falta, sea bien peligro Continuamos adelante esta noche Bueno, yo soy Guaya de Lluisillo Esta noche para toda banda Vamos a seguir bailando Las cumbias más populares Con el cremas hoy Tiene que bailar 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 Tienen que gozar Ya llegó la prenda Ya llegó la prenda El cabe, el cabe, la prenda El Pepe Cumbia Que baila el Pepe Que baila el Pepe Las chicas bucan Las chicas bucanas Ese chambelán Ese chambelán Ese chambelán Ese chambelán Ese chambelán Ese chambelán Que baila el Pepe Que baila el Chino Que baila el Chino Y aguanta de los homies Dicen El Pepe El Pepe El Pepe Esa chambelán Que se ha hecho muy popular Esa chambelán Que se ha hecho muy popular Las chambelán Lية Los Pepe Los Pepe Los Pepe CRE, CRE, CREMAS Ándale mi Sergio, el Winnie, el CREMA Ahora pasa, abra paso Y ganó a ser tijeros, de puro putazo Y con el chullín, mamá, piri, peto, chicha, llego, lleno Yema de putazo, el TIEQUILLO CREMAS Tiene que bailar, tiene que bailar Aparrutes al Miguelito Hasta al mar, sin agua, en cuanto Ese te hizo, yeah Yeah, 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 yeah Y ese chabela, y como les cayó, y como les cayó Tiene que bailar, tiene que bailar El bandasco peyes, el fantasma El Leni, el grande, el CREMAS Ahora, pelona, que bailes, la cabeza Ahora, que suene en medio metro Tali Ay, güey Que bailes, saca guateras Que bailes, que gocen DJ Esa cumbia, esa cosa que se ha hecho muy popular Ya llegó el pinche Donas El Rules El Churras Se ve Allá nos vemos el sábado, perros Mariana Arlet Leti Andele Todo parque con el CREMAS La parca El CREMAS El vasco, poco, pan y roca Loco, viernes Nos vemos en los Lopes el viernes Pa' que se les caigan los pinches pantalones CREMAS Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que gritar Con los homicidio y el CREMAS Esa noche con el Sergio Y agarrando el fierro del CREMAS Tienen que bailar ¡Suena! Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Chinillo Sergio Fengi Sherry Tacho Toda la pinche Pale, 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 pale Que bailen las bandas La que suene Es el Chafelán Saludos para Mi compadre Rey Poderoso Sonido Macao De pronto Se recupere A Sazamay CREMAS De parte del Chafelán Y Tizón Cervantes Sí señor ¡CAUUE! Es el pinche negro Y los recuentos 30